Buenos días. Un tema un poco distinto de lo que estáis acostumbrados y de lo que habéis estado viendo esta mañana, que es como dice el título, aspectos legales en el negocio de la ciberseguridad. Como evidentemente en 30 minutos no tenemos tiempo de analizar todo el derecho que aplica la ciberseguridad, voy a intentar hacer un poco un barrido y delimitar un poquito el esquema o el escenario legal, en el cual nos estamos moviendo dentro del sector de la ciberseguridad y que desde luego es interesante que conozcáis, por lo menos para, como bien decían Juan y Damián, porque en determinados momentos podemos estar haciendo cosas que desde luego no sabemos ni tan siquiera que están consideradas como delitos. Pero bueno, lejos de intentar, no he venido aquí a asustar a nadie ni mucho menos, sino un poquito a dar estas nociones básicas de derecho aplicado a la ciberseguridad, pero no solo a la actividad de la ciberseguridad, sino también a lo que es el negocio de la ciberseguridad como tal. Entonces esta es una sesión bastante ágil y bastante rápida, con lo cual seguro que lo agradecéis. En primer lugar, lo que quería destacar es que las normas o la legislación aplicable al mundo de la ciberseguridad no varía mucho respecto de las normas que aplican a otros sectores, es decir, no tenemos unas normas especiales, algunos supuestos muy concretos, que apliquen a lo que es la ciberseguridad, con lo cual, aunque parezca mentira, nos siguen aplicando las mismas normas que pueden estar aplicando a cualquier otro sector. Entonces, ¿la legislación laboral no se aplica a la ciberseguridad? Por supuesto, si tengo una startup, me da igual que sea de ciberseguridad que sea de venta de croissants. Es decir, en ese sentido, la atmósfera jurídica a la que nos movemos dentro como una empresa sigue siendo el mismo que cualquier otro sector. Respecto a la legalidad, sí que quería destacar, hacer hincapié en el concepto de la legalidad, que se utiliza mucho en el mundo de la ciberseguridad y se utiliza mucho cuando no sabe si una cosa es legal o es ilegal. Entonces la gente dice, no, esto es alegal. No, vamos a ver, las cosas son legales o son ilegales. Lo que no esté prohibido se puede hacer, por lo tanto, posiblemente cosas que consideramos que son alegales no lo sean, pues sean posiblemente cosas que sí que se pueden hacer. Con lo cual, vamos a intentar desterrar el concepto de la legalidad porque muchas veces nos puede llevar a engaño. Desde el punto de vista de la normativa, que sí que ya podemos aplicar específicamente al mundo de la ciberseguridad, yo me he atrevido a agruparlo en dos categorías. Una es la protección legal que ofrece esta seguridad jurídica, es decir, las normas que nos aplican a nosotros como profesionales de la ciberseguridad, es decir, queremos montar una startup dentro del sector de la ciberseguridad, quiero dedicarme a la ciberseguridad como profesional autónomo. Aquí tenemos una serie de normas que efectivamente inciden en la regulación de estas actividades y como os decía anteriormente, son las mismas que pueden aplicar a una empresa normal y corriente. Entonces, ¿tengo que constituir como empresa? Pues me doy de alta como autónomo, pues me aplicará la normativa de sociedad limitada, sociedad anónima, de alta como autónomo, etcétera, etcétera. Ahí tampoco encontramos ninguna particularidad, pero sí que es cierto que debemos tener en cuenta que debemos seguir estas normas para poder actuar dentro del mercado protegidos con estas normativas que os acabo de comentar. La normativa fiscal, pues de nuevo, si me doy de alta como autónomo, desde luego voy a tener que cumplir con mis obligaciones fiscales independientemente de que me dedique a la ciberseguridad o me dedique a cualquier otra cosa. Y en segundo lugar, dentro de la ciberseguridad como negocio, también quería destacar el tema de lo que son las empresas ya concretas que se dedican a ofrecer determinados servicios. Por ejemplo, el caso de los desarrolladores de aplicaciones, que ahora es un sector que realmente está al alza, de nuevo, también sí que debemos tener en cuenta una serie de normativas que regulan la actividad en el desarrollo de estas aplicaciones o en el desarrollo de este software y que actualmente las conocemos como el Security by Default o el Privacy by Design. Es decir, debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar estos productos ya desde su fase más incipiente, de sus orígenes, el tener que proteger ya los intereses de terceros a la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, el tema de privacidad, desde luego que nuestras aplicaciones o nuestro software ya desde el inicio debe tener en cuenta la protección de los derechos de privacidad de los usuarios. Porque si no, después nos encontramos que lanzamos una aplicación que puede ser tremendamente brillante, pero si por cualquier motivo está incumpliendo la captación de datos o las normas que regulan el régimen de fotografías, el régimen de textos de propiedad intelectual, nos podemos encontrar con un problema. Es decir, nuestra aplicación puede ser muy brillante, pero después nos la pueden bloquear, ya no solo digo en las aplicaciones, en los mercados de aplicaciones, sino incluso el propio legislador español nos puede poner pegas a una aplicación que de origen, desde el punto de vista de mercado o de negocio, es tremendamente interesante. Entonces, aquí siempre debemos contar con este apoyo o este asesoramiento jurídico para evitar que nuestro brillante software, que nuestra brillante aplicación se vea después perjudicada en el mercado y tengamos que llevar a cabo actuaciones de rectificación, que desde luego a veces en muchos casos es imposible. Y el segundo gran grupo de normativa que también debemos tener en cuenta, tanto desde el punto de vista de empresa como profesionales que nos dedicamos a la ciberseguridad, o bien como profesionales que intentamos en cierta manera llevar a cabo algún tipo de servicio dentro de una empresa de ciberseguridad, están a los que he denominado como legislación que se regula o protege la seguridad informática. Aquí encontramos una serie de normativa que está dirigida a proteger las infraestructuras, es decir, los activos materiales. Encontramos normas concretas que regulan la protección contra los daños de las infraestructuras en sí, es decir, si nosotros queremos atacar a una empresa porque nos han contratado para eso, nos dedicamos a eso o lo que sea, desde luego que el impacto, las consecuencias que puede tener el causar daños en una infraestructura desde luego están regulados jurídicamente, tampoco estamos descubriendo aquí nada, pero son actividades, son actuaciones cuyas consecuencias sí que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar, pero nos podemos encontrar con problemas. mal funcionamiento, evidentemente si lo que estamos es actuando sobre una infraestructura crítica, desde luego hay normativa específica que proteja las infraestructuras críticas, con lo cual también es un sector que debemos tener en cuenta, etcétera, etcétera. Y el segundo subgrupo sería la normativa, aquellas regulaciones que se dirigen a proteger los activos inmateriales, es decir, los intangibles. También existe normativa concreta que se encarga de regular aspectos tales como la privacidad, a la que me he referido anteriormente, la propiedad intelectual, es decir, tanto nuestra propiedad intelectual, nuestro know-how como empresa o aquel know-how al que estamos accediendo a través de una actividad, por ejemplo, de hacking, la propiedad industrial, sería lo mismo pero dedicado a las patentes, es decir, nosotros como empresa tenemos una normativa que protege estos activos inmateriales, este conocimiento, lo protege frente a posibles intrusiones indeseadas de un tercero, con lo cual como veis, como empresa la normativa está de nuestro lado, pero por otro lado, cuando un tercero está accediendo inconsentidamente a estos bienes, a estos activos que forman parte de mi empresa, también desde luego existe una regulación, existe una normativa que impide o trata de castigar a la persona que lleva a cabo este tipo de prácticas. Otro sería intangible, las monedas virtuales, también es un tema que ahora mismo está en alza, es decir, temas de bitcoins, etcétera, etcétera. Bueno, cada vez son mayores las noticias que estamos viendo en prensa, de robos de bitcoins, etcétera, etcétera, pues también desde este punto de vista debemos tener en cuenta que existe normativa, que puede ser más o menos compleja, que también tiene incidencia en este tipo de activos. De manera que cuando tengáis alguna duda sobre este tipo de situaciones, existen profesionales, en este caso los abogados, que se dedican a prestar este tipo de asesoramiento. Es decir, el mundo del abogado al final dentro del mundo de la ciberseguridad también es importante, es decir, tiene una serie de consejos y nos ofrece una serie de servicios que como profesionales que somos, desde luego, nos pueden ser de gran utilidad. Es decir, cuando tenemos una empresa de ciberseguridad y queremos pagar nuestras nóminas, nos vamos a un gestor. Bueno, pues cuando tengamos un problema de estas características, podemos acudir perfectamente a un abogado especializado. Y un tercer gran grupo de normas que también debemos tener en cuenta en el desarrollo de nuestras actividades, son aquellas referentes a los destinatarios que merecen especial protección. Es decir, la legislación también está absolutamente dirigida a proteger a colectivos que merecen especial protección, como pueden ser en este caso los menores, pero también la gente mayor que tiene un mayor desconocimiento de lo que es las nuevas tecnologías. Por lo tanto, también encontraremos una incipiente legislación y una incipiente normativa relativa a la protección de los menores. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros como profesionales de la ciberseguridad? Pues en cualquier desarrollo que podamos estar haciendo de un servicio, de un producto de ciberseguridad, desde luego, debemos tener siempre presente al destinatario menor de edad, tanto como usuario, tanto como persona, la cual debemos proteger con cierta intensidad. E interrumpidme cuando queráis, si queréis alguna duda, paramos. Aquí, para no entrar en normativa concreta, que desde luego haría todavía más aburrida la ponencia que estoy dando, me he limitado a identificar algunos aspectos que consideramos que, desde el punto de vista jurídico, son retos que vamos a tener que abordar en el futuro más cercano. En primer lugar, todo lo relativo a la figura del ciberatacante. Es decir, actualmente, ya no solo estamos hablando de cibercriminales, sino también de lo que se ha convertido en el crime as a service, es decir, ya organizaciones que realmente se dedican exclusivamente o su negocio consiste exclusivamente en el cibercrimen. Por tanto, en este sentido, desde luego nos hemos encontrado con una tipología de ciberatacante absolutamente muy amplia. Con lo cual, desde el punto de vista jurídico, también debemos tener en cuenta cuál es la tipología de ciberatacante, en este caso, al cual nos estamos enfrentando. Nos podemos encontrar con el típico cibercriminal, que desde luego lo que está pretendiendo es entrar en esa empresa, en esa compañía, en esa infraestructura para llevar a cabo algún tipo de actividad delictiva. Pero también nos encontramos con la figura del, si me permitís que lo denomine así, del gamberro, que entra, hace un defacement en mi página web, se limita a modificar o alterar alguna de las figuras, alguna de las imágenes, a alojar algún rastro en nuestra página web. Y desde luego a esta persona no la podemos tratar con la misma gravedad que un cibercriminal que lo que pretende es entrar en esa página web y causar algún tipo de daño o de robo en esa infraestructura. O incluso el típico curioso, es decir, yo voy a probar, yo soy un hacker, yo quiero entrar, voy a intentar entrar en este sistema para ver si desde luego cumple con esas medidas de seguridad. Bueno, pues aunque parezca interesante conseguir entrar en ese sistema, desde luego ahí sí que puede tener una repercusión jurídica unas actuaciones que consisten en entrar en la casa ajena. En ese sentido, el ejemplo es en el mundo offline, pues es muy gráfico, es decir, yo sí quiero comprobar si esa casa tiene las medidas de seguridad adecuadas, hombre, pues si rompo un cristal, rompo una verja y entro en la casa para ver si realmente esas medidas de seguridad son adecuadas, pues desde luego todos vosotros os imaginaréis que esa actuación es un poco irregular por lo menos, ¿no? O sea, entrar en tu casa y encontrarte un tío allí al que no has invitado, pues desde luego nos llama la atención, ¿no? Pues en el mundo online es igual, es decir, ¿por qué una persona tiene que entrar en mi sistema? Pues si está mal mi sistema, pues bueno, hay vías para conseguir hacerle llegar esa información sin necesidad de entrar en el mismo, ¿no? Otro gran reto legal que nos estamos encontrando y que creo que por lo menos así quería transmitirlo es el tema de la vertiente internacional de la ciberseguridad. Desde luego, desde el punto de vista jurídico, uno de los grandes retos es el tema de la territorialidad. Nuestras leyes están establecidas para que sean aplicables dentro de nuestras fronteras territoriales y muchas veces las dificultades desde el punto de vista de investigación y de sanción y de persecución del delito, bueno, exceden evidentemente de nuestras fronteras. Con lo cual, también, aun a pesar de que desde el punto de vista jurídico, la vertiente internacional de internet, pues dificulte en cierta manera la coordinación de las actuaciones policiales y judiciales, eso no significa tampoco que estemos en un ámbito de impunidad. Lo único que quiero destacar es que, evidentemente, desde el punto de vista legislativo, las leyes españolas aplican a territorio español y, por lo tanto, en ese sentido, lo que tenemos que tender es a buscar alianzas internacionales que nos permitan perseguir ese tipo de delitos en diferentes estados, en diferentes países. También, desde el punto de vista jurídico, el tema del procedimiento y el tema de la prueba es un aspecto realmente interesante en el cual, desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista profesional de la ciberseguridad, yo creo que se abre una oportunidad muy grande para poder trabajar, para poder aportar estos conocimientos en cómo podemos conseguir una serie de pruebas que después permitan perseguir un delito o solucionar algún tipo de incidencia desde el punto de vista de la ciberseguridad. Nadie mejor que los técnicos conocen cómo funciona el procedimiento y, por lo tanto, a la hora de conseguir una prueba, es muy valioso ese conocimiento para poder conseguir esa prueba de una manera lícita y que, desde luego, después el juez o quien sea nos pueda validar este tipo de... esta prueba que hemos conseguido gracias a esta ayuda. Y, por último, y no por ello menos importante, también jurídicamente la responsabilidad legal del atacado es un campo que se está realmente ampliando considerablemente. Os preguntaréis, ¿pero cómo puede ser? O sea, ¿me estás diciendo que encima que me atacan puedo ser responsable legal frente a terceros? Sí. Es decir, cuando somos titulares de una empresa, desde luego que tenemos que poner todos los medios técnicos a nuestro alcance para evitar que se produzca un ciberataque y, como consecuencia de ello, pues, se nos escapen fotografías, se nos escape propiedad intelectual, caiga nuestro sistema y no podamos prestar determinados servicios al que nos estamos comprometiendo y para lo cual cobramos. Existe a fuga de datos, es decir, existe un gran cúmulo de situaciones que también como empresa atacada que estamos sufriendo un ciberataque debemos también tener en consideración. Y desde luego ahora os pongo un pequeño ejemplo para que veáis en qué aspectos una empresa que está siendo ciberatacada después, como consecuencia del ciberataque, puede también tener cierta responsabilidad legal. En este caso es un ejemplo, evidentemente se puede complicar todo lo que queramos, ¿no? Os pongo una breve línea para ilustrar exclusivamente este ejemplo, pero estaríamos hablando de una empresa de servicios que sufre un ataque informático como consecuencia del cual ve interrumpido su suministro a sus clientes. Aquí os podéis imaginar cualquier tipo de empresa, una empresa de gas, una empresa de energía, una empresa de transporte, una empresa de logística, lo que queráis, un banco, me da igual. Aquí cabe cualquier tipo de empresa. Desde el punto de vista de las implicaciones legales que debe tener en cuenta esa compañía, nos encontramos en primer lugar, y esto complica un poquito el conocimiento de la legislación, pero todo lo que tiene que ver con la normativa sectorial que aplique a esa empresa o a ese sector concreto. No existe la misma normativa para un banco que para una compañía aseguradora, que para una compañía que vende cualquier tipo de producto. En primer lugar, nos deberíamos tener, deberíamos atender a cuál es la normativa sectorial que aplica mi empresa para conocer un poco qué consecuencias puede tener o puede derivarse de un ciberataque. Y en segundo lugar, evidentemente nos aplicaría la misma normativa general que aplicaría al resto de compañías. Y a qué normas nos estamos refiriendo. La normativa, por ejemplo, de consumo. Es decir, si yo, como compañía de luz o compañía de gas, estoy prestando un servicio por el cual cobro y por el cual no cobro poco, el hecho de que yo interrumpa la prestación de mi servicio como consecuencia de un elemento ajeno a mí como consumidor, desde luego tiene unas repercusiones en el consumidor. Entonces, yo, si dejo de recibir el servicio por el cual estoy pagando, desde luego, yo no tengo por qué seguir pagando un servicio que no se me está prestando. Entonces, desde el punto de vista de consumo, evidentemente, tiene unas implicaciones serias. ¿Cuántos de vosotros habréis oído alguna vez que se ha ido la luz y muchos bares, muchos restaurantes reclaman que le reintegren los costes de todos los productos que han perecido en las neveras que no han podido seguir funcionando? Pues bueno, esto tiene consecuencias desde el punto de vista de consumo y también desde el punto de vista de normativa de seguros, que es el último apartado que está en este listado. En segundo lugar, la normativa, evidentemente, de privacidad. Es decir, si como consecuencia de un ataque o de una intromisión por parte de un tercero me roban fotografías, me roban datos de mis trabajadores, de mis proveedores, de mis clientes, etcétera, etcétera, también puedo tener una serie de impactos desde el punto de vista de la normativa de privacidad y puedo recibir algún tipo de sanción por parte, en este caso, de la Agencia Española de Protección de Datos por no haber protegido suficientemente bien este tipo de activos. Con lo cual, encima, que me ciberatacan y me roban, encima me sancionan. Bueno, pues es un tema que debemos tener siempre ahí. No quiero meter miedo, pero la realidad es esta. Desde el punto de vista de propiedad intelectual e industrial. Ya lo hemos comentado anteriormente, es decir, yo puedo tener una serie de planos, puedo tener una serie de patentes que desde luego debo proteger porque en determinadas situaciones todo este conocimiento puede ser muy atractivo para mis competidores, para empresas de fuera de este país que realmente se dedican a copiar cualquier tipo de elemento que esté protegido por derechos de autor o derechos de propiedad industrial. Evidentemente, también nos puede aplicar todo lo que tiene que ver con el derecho penal, tanto desde el punto de vista de atacante, si es que aquí hay alguno, como desde el punto de vista del atacado. Derecho civil, la responsabilidad contractual, es decir, qué responsabilidad tienen mis proveedores si dejan de prestarme algún tipo de servicio o algún tipo de producto, qué responsabilidad tengo frente a mis clientes con los cuales he firmado un contrato y no lo puedo cumplir como consecuencia de que se ha caído mi sistema o que han bloqueado mis sistemas. Desde el punto de vista del derecho administrativo, en relación con lo que hablábamos anteriormente en materia de protección de datos y evidentemente la normativa de seguros también es un sector que desde el punto de vista normativo se está desarrollando importantemente. Desde el punto de vista de la responsabilidad civil, pues poco a poco van naciendo, van apareciendo seguros que cubren la responsabilidad civil derivada de un ciberataque, con lo cual es interesante que tengamos presente también la posibilidad de cubrir esta serie de riesgos a través de un contrato que lo que puede hacer es solucionarnos mucha de la problemática que estoy exponiendo aquí ahora mismo. O incluso la figura del community manager, es decir, también conocéis la figura del community manager que ahora mismo se ha convertido un poco en el enlace entre la empresa y el mundo de internet. Es decir, también los ciberatacantes pueden entrar a través de un phishing dirigido al community manager que está manipulando las redes sociales de esa compañía. También existen una serie de seguros que pueden cubrir los riesgos derivados de la actividad del community manager como consecuencia de alguna de estas figuras. De manera que es interesante también que conozcamos de su existencia. Como veis no estoy entrando, salvo ahora, no estoy entrando en normativa concreta porque desde luego es tan tan variopinta y tan concreta que no querría tampoco aburrirlos en demasía. Si queréis entrar en algún tipo en concreto lo podemos comentar después. Si nos centrásemos quizá en la parte más visual del mundo de la ciberseguridad, que son los ciberdelitos, nos encontraríamos pues con algunos aspectos que desde el punto de vista legal quería destacar. En primer lugar quería referirme un poco a la tipificación de la actividad, es decir, al impacto que pueda tener un ciberataque como tal y desde luego desde el punto de vista normativo nos podríamos encontrar con figuras que pueden ir desde los desórdenes públicos, es decir, me pueden acusar de desorden público por haber entrado en algún sistema dependiendo de la organización de la que entre y como consecuencia de ello se hayan producido determinados desórdenes públicos, temas de estragos dependiendo de los daños que haya podido causar un ciberataque en una infraestructura determinada, que incluso se está hablando de tipificar este tipo de actuaciones como terrorismo, es decir, ¿por qué no tenemos que tipificar como terrorista un ataque que se produce a todas las centrales nucleares de este país? Bueno, pues legalmente todavía no está previsto como tal, pero desde luego que los jueces están planteando el poder extender este tipo de actuaciones a un delito como pueda ser el de terrorismo, sin perjuicio de que evidentemente pueda ser un delito de terrorismo, podemos decir que una organización terrorista dirija determinados ataques a determinadas infraestructuras de este país. Y ya como actividad un poquito más habitual, nos encontraríamos con otra serie de actos que también tienen relevancia penal, en la cual os sonarán muchos de ellos o podremos incluir dentro de estas categorías a muchas de las actuaciones que habéis podido ir viendo en las charlas que hemos desarrollado en estos días. Por ejemplo, el tema del hacking que os comentaba anteriormente, como inocentemente, me meto en el sistema de una empresa porque no tiene ningún tipo de medida de protección, desde el punto de vista legal, la norma lo que hace es proteger a esa empresa. Es decir, si los sistemas de esa empresa no están suficientemente bien implantados, desde luego que tenemos que tender a que mejore su protección. Pero eso no significa que el que deje la puerta abierta pueda entrar cualquier persona dentro de los sistemas. Entonces, tened en cuenta que el hacking como tal sí que está previsto como figura dentro del código penal. Es decir, el hecho de entrar sin permiso en el sistema de un tercero está contemplado como delito en el código penal. Aunque luego la pena pueda ser más o menos grave, pero desde luego debéis tener presente que entrar en un sistema por curiosidad puede acarrear consecuencias penales. Evidentemente, si una vez estoy dentro de ese sistema lo que hago es alterarlo, manipularlo, bloquearlo, etcétera, etcétera, además de la intromisión ilegítima, se considerará que lo que he hecho es una acción de alteración de ese sistema. Hablo del concepto de sabotaje por interrupción del servicio para que entendáis un poco a lo que me estoy refiriendo. Si además de alterar ese sistema lo que hago es sustraer información que existe, que está ahí disponible dentro de ese sistema, como hemos visto en la charla anterior, evidentemente se me puede imputar además un delito de sustracción de datos. Por lo tanto, vamos sumando ilícitos que desde luego al final la pena que se puede aplicar es muy superior. El tema del defacement al que ya me he referido anteriormente, también manipular un poquito la imagen de esa página web está considerada también como una actividad ilícita y evidentemente cualquier actividad de ingeniería social, sea tema de phishing, sea un tema de suplantación de identidad, a través del cual pueda conseguir entrar dentro de los sistemas de una empresa tercera, también está regulada como tal dentro de lo que es el código penal. Así como veis que cuando la gente dice, no es que en cibersegurea no hay normativa aplicable, no es cierto. Es decir, encontramos una gran cantidad de legislación que aplican a las figuras de los ciberdelitos a los que estamos acostumbrándonos. Ya para finalizar, lo que quería es hacer una especie de conclusiones en relación a todas estas figuras y hacia dónde va, hacia dónde va la regulación, hacia dónde va la normativa en materia de ciberseguridad. Habéis visto recientemente, como está todavía en fase parlamentaria, la aprobación de un código procesal penal. Precisamente fue ayer, viernes, cuando se aprobó el Código de Consejo de Ministros. Y las novedades que se incluyen dentro de esta nueva legislación procesal, es la figura de la gente encubierto y es la figura del uso de troyanos buenos. Respecto de la gente encubierto, lo que se está ahora intentando es permitir que dentro de determinadas actuaciones que pueden ser consideradas ilegales, un tercero, en este caso un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pueda entrar a conversar con estos delincuentes, pero sin efectivamente revelar que es un agente de la autoridad. De manera que gracias a este agente encubierto podemos estar identificando delitos de pornografía infantil, lo que se os ocurra, gracias a la intromisión de un agente dentro de estas redes. Hasta el día de hoy estaba prohibido, pero ahora con autorización judicial podríamos encontrarnos que un agente de la autoridad se meta dentro de estas redes y pueda incluso interactuar con estos delincuentes para identificar de quién estamos hablando. Y en segundo lugar, el tema de los troyanos buenos. También se está permitiendo, aunque las noticias que habréis visto son un poquito más escandalosas de lo que voy a decir yo, la posibilidad que la policía, también con cierta autorización y con ciertos límites, pueda introducir, pueda utilizar los mismos canales de virus que pueden estar utilizando los cibercriminales para también infectar los ordenadores o los terminales de estos presuntos cibercriminales para también estar escuchando, estar captando información de lo que tengan estos cibercriminales dentro de sus terminales para después la investigación de estos delitos. Como consecuencia final, y con esto ya termino, y si hay alguna pregunta, encantado de que la podamos comentar, yo creo que desde el punto de vista jurídico debemos cambiar el chip. Estamos también frente a un cambio de paradigma. Es decir, no podemos estar utilizando herramientas antiguas en un mundo que va evolucionando a la velocidad que todos vosotros conocéis. Aquí, desde el punto de vista jurídico, es una conversación y un debate que he tenido con compañeros ilustres como Borja, que está aquí en primera fila, debemos empezar a dejar de regular la tecnología concreta. O sea, no podemos estar regulando, ahora aparece el terminal móvil, vamos a regular el móvil. No, porque pasado mañana o mañana ha salido el wearable. Si regulamos el wearable, mañana sale el Internet of Things. Es decir, tenemos que dejar de estar regulando tecnología concreta para pasar a regular principios generales. Es decir, tenemos que regular no los datos personales, tenemos que regular la privacidad del usuario. Y por lo tanto, yo creo que si conseguimos que la legislación se dirija a esa protección más genérica, mejoraremos mucho la actual protección jurídica de lo que es el negocio de la ciberseguridad. Y en segundo lugar, y también es un tema que quiero exponer aquí y dejo abierto para debate, el tema de la naturaleza jurídica de las IPs. Es decir, sabéis que la dirección IP a día de hoy es uno de los elementos más importantes para poder localizar a una persona, para poder identificar un terminal desde el cual se esté interactuando en Internet, bien sea para hacer el bien, bien sea para hacer el mal. Pero también sabéis que la dirección IP a día de hoy, salvo en determinadas excepciones, está considerada un dato de carácter personal y por lo tanto las IPs están protegidas por la ley orgánica de protección de datos. Hecho este que dificulta muchas veces el uso, almacenamiento y transferencia de este tipo de direcciones. Con lo cual también desde ese sentido creo que deberíamos hacer un ejercicio para modernizar la consideración de la IP como un dato de carácter personal para poder facilitar el tema del desarrollo de la ciberseguridad. Y con esto, y creo que cumplió a rajatabla mis 30 minutos, si tenéis alguna duda, pues encantado de que la podamos comentar. Gracias. Gracias por el aplauso, supongo que he ido muy deprisa y agradecéis mi brevedad. Buenos días, pues como te dije que te iba a hacer una pregunta a pillar, esta es la... Es como el follonero de ciberseguridad. Hay un debate ahora mismo en las redes sociales sobre la legítima defensa e incluso el posible ataque preventivo ante un ciberataque. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Es una buena pregunta. No sé, la habéis oído desde el final, hablan de la posibilidad de defenderte atacante, de atacando, es decir, en la ciberseguridad estamos siempre en un escenario de defensa, es decir, me ciberatacan y yo me defiendo con todos los medios que tengo a mi disposición y con todos los recursos que me ofrece la ley, pero técnicamente, yo como empresa atacada, ¿por qué no puedo atacar a mi atacante? Y por lo tanto, entablar una relación muy interesante. Yo, desde mi punto de vista, yo soy partidario de contraatacar al atacante. Ahora bien, dentro de nuestro escenario legislativo, desde luego debemos poner una serie de límites a la posibilidad de atacar, porque evidentemente debemos tener la certeza absoluta de que contra quien nos estamos dirigiendo es nuestro verdadero atacante. Porque, por ejemplo, hablando de una red de botnets, que no me puedo cargar los terminales que estén infectados a una red de botnets, porque esos terminales, aun a pesar de que me estén atacando, no saben que me están atacando. Entonces, yo dentro de estas restricciones que deberían ser analizadas cuidadosamente, yo soy absolutamente partidario de que si tengo la certeza absoluta de que esa empresa, voy a decir China, porque en todas las charlas nos dedicamos a los chinos pobres, si tengo la certeza absoluta de que hay una persona en concreto que me está atacando desde un lugar, no veo por qué no debería actuar en legítima defensa, que también es una figura contemplada en nuestro código penal, y poder a su vez evitar o bloquear ese ataque a través de un contraataque desde el punto de vista técnico. También creo que es un área muy interesante para los tecnólogos el poder explorar la posibilidad de identificar y de enseñar cómo podemos contraatacar un ciberataque. Pues si no tenéis más preguntas, yo os libero, os agradezco la atención y la paciencia, y bueno, insisto, los abogados también aquí jugamos un papel, y estamos encantados de poder ayudar al desarrollo de la ciberseguridad, pues nunca mejor dicho, también que sea una ciberseguridad legal, dentro de la legalidad, y desde luego el poder tener una atmósfera lo más sana posible. Así que nada, muchas gracias y nos vemos por aquí. Gracias.